El otro día hago esta resaca y no puedo streamer, es la primera vez que vengo a la casa de Vegetta Se te está laggeando ¡A la verga! Se me laggeó ¿Sprint? Se te laggeó a ti, Sprint Es que es la casa de Vegetta Es la casa de Vegetta, tranquilo Es normal, espérate a ver qué pone RIP ¡A la mierda! No tengo que mirar para arriba, ¿no? Voy a bajar un toque los chums ¡A la mierda! ¡Si es real! ¡Si es real lo de la... ¡A la verga! ¡A la verga, no mires para arriba! Ok, ok, volteé para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo ¡Ah, ah, 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 ah! Ok, ok, tranquilo ¿Por qué hay una cosa girando, boludo? ¡No sé! ¡Es Vegetta, es Vegetta! Es el núcleo central de la tierra de estos boludos Es el núcleo central Ok, sigue...